¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso de VITAL. Yo soy Allbyte y en este episodio vamos a continuar viendo las fuentes de modulación. Ya vimos la envolvente y ahora vamos a ver el LFO. Los LFO dentro de VITAL están bastante buenos porque nos dan muchas posibilidades. Tengo aquí este sonido básico, lo voy a inicializar. Ahí está, ya lo hemos estado escuchando a lo largo del curso. Y lo que vamos a hacer ahora es que tenemos aquí las fuentes de modulación, son los LFO. En realidad tenemos 8, aunque aquí solo podemos ver 4 de forma predeterminada. Y vamos a ver que todos los LFO son iguales, así que con seleccionar uno de ellos y conocerlo a fondo vamos a poder saber qué hacen también todos los demás. Vamos a quedarnos entonces con el LFO 1 y lo que vamos a hacer es modular algo. Vamos a anclarlo como siempre al Pitch porque es lo que se nota más evidente. Igual que como hicimos con el envolvente, al pasar el cursor encima podemos ver que aparece este símbolo. Le doy clic, lo arrastro y podemos ver en todas las partes donde yo puedo modularlo. Vamos a seleccionar aquí el Pitch y ahí está la rueda de modulación. Voy a oprimir la nota. Y podemos ver que ya está modulando. Vamos a cambiar la cantidad de modulación. Muy bien, y aquí ustedes pueden dibujar la forma del LFO que ustedes quieran. En la parte de aquí arriba ustedes pueden dar clic y seleccionar algunas de las formas de onda. Por ejemplo, esa. Pueden darle clic también en las flechas. Ok, ahí están diferentes formas. Hay muchas. Básicamente esas son todas y la normal es la triángulo. O si ustedes quieren pueden dibujar su propia forma de onda. Dándole clic aquí en la parte de la brocha. Pueden dar clic, lo dejan sostenido y van a dibujar lo que ustedes hayan seleccionado aquí. Pueden seleccionar por ejemplo Step. Ahí pueden ver cómo están los steps, los pasos uno a uno. Luego podemos seleccionar aquí donde dice Half. Es decir, lo que ustedes tengan en la cuadrícula solamente la mitad va a ponerlo ahí. Luego ponemos este Down que son hacia abajo. También podemos hacerlo hacia arriba. Podemos hacer triángulos. Y esto nos ayuda mucho para hacer algunos tipos de secuencia, por ejemplo. Y podemos cambiar el tipo de cuadrícula aquí. Con esto vamos a ver que estamos cambiando la resolución horizontal. Podemos llegar hasta un máximo de 32. Y con este vamos a cambiar la resolución vertical. De esa manera podemos tener, ahí está, hasta 24. Y podemos hacer dibujitos bastante, bastante complejos. Muy fácil. Ahí como lo pueden ver. Ok, vamos a regresar otra vez a la forma del triángulo. Que es lo más básico. Ya vimos qué es lo que hace aquí arriba. Ahora vamos a ver la sección de aquí abajo. Cada vez que yo le pongo, pueden ver que la modulación está comenzando desde la orilla izquierda. Llega hasta la derecha y vuelve a comenzar. Y podemos ver estos círculos que son los puntos. Está este, este y este intermedio. Me ayuda para cambiar la tensión. Es decir, cómo se está uniendo esa línea. Puede ser línea recta o puede ser curva hacia arriba, curva hacia abajo. Si le damos doble clic, lo va a restablecer. Podemos también, voy a regresar aquí a las cuadrículas normales. Le doy doble clic para regresarme. Ahí está. Si doy doble clic en alguna parte vacía, nos va a generar un nuevo punto. Ahí lo pueden ver. Y así puedo ir generando nuevos puntos. Sobre alguno que ya esté, le vuelvo a dar doble clic y lo borramos. Muy bien. Si yo muevo esta sección de acá. Este me va a ayudar a elegir el punto de inicio del LFO. Aquí pueden ver que entonces, siempre que yo pongo la nota, comienza desde acá. Y luego ya se repite normal. Pero el punto de partida fue ahí. O puedo seleccionar a lo mejor acá. Ya sea que lo hagan manual. Desde el selector. O le pueden dar clic derecho a alguno de los puntos. Y por ejemplo aquí, donde dice seleccionar punto de partida. Y van a ver otras opciones. Como por ejemplo también la de borrar. Pueden poner la fase de forma manual. Por ejemplo, no sé, punto 3. Y esto es el valor horizontal. O pueden poner el valor. Que esto sería el valor vertical. Por ejemplo, le pongo 1 y ahí está el máximo. Es desde 0 a 1. Muy bien. Vamos a pasar aquí. Vamos a ver estas tres perillas primero. El smooth es qué tan rápido está haciendo los cambios. O qué tan rápido va a estar siguiendo el LFO. Lo que nosotros dibujamos. Para que quede muy evidente. Voy a hacer por ejemplo aquí un cuadrado. Una forma de onda cuadrada. Vamos a seleccionar... No sé, por ejemplo este, el square. Y pueden ver aquí dentro de las frecuencias. Cómo está brincando de una a otra. De forma casi instantánea. Pero si yo le pongo un poquito más de smooth. Pueden ver que ese cambio ya no es instantáneo. Sino que es como progresivo. Y mientras más le dé. Pues más lento va a ser el cambio. O lo podemos hacer instantáneo. Si dejamos el smooth hasta abajo. Ok, luego tenemos este que es el delay. Yo pongo la nota. Y tarda un tiempo en comenzar el LFO. Ok, por ejemplo aquí tengo 2.4 segundos. Ahí están 2 segundos. Y comienza a hacer lo suyo. Y por último tenemos este que está bastante interesante. Que es el estéreo. Es decir, tanto el canal izquierdo como el derecho. Los va a tomar independientes. Y es como si a cada uno de ellos le estuviéramos poniendo su propio LFO. Ahí pueden escuchar el retraso en segundos. Puede ser hasta medio segundo. Ahí lo pueden escuchar como va completamente desfasado. Y ahí está en forma inversa. Ok, esto está muy interesante. Porque es algo que de hecho creo que Serum no lo tiene. Y por último tenemos aquí esta parte donde nos da diferentes modos. Uno es el modo y el otro es cómo se está anclando la velocidad del LFO. Vamos a ver este que es más fácil de entender. Y es que el primer modo, si le damos clic aquí sobre la notita musical, podemos cambiar entre segundos, tempo, diferentes tipos de tempo e incluso key track. Cuando estamos hablando de segundos, es algo que va a estar haciendo independientemente del tempo. Yo puedo cambiar el tempo. Y esto está basado en segundos. Por lo tanto, siempre es lo mismo. En cambio, aquí podemos seleccionar la velocidad en fracciones de segundo o incluso hasta 128 segundos. Una cosa de locos exagerada. Ahí está. Ahora podemos ir aquí el tempo. Donde vamos a estar hablando en mitad desde bits, 2 bits, 8 bits, congelado, fracciones de bit. Luego tenemos este que es... Que es lo mismo anclado al bit, pero esta vez punteado. Y también tenemos en tripletes. Y luego el key track. El key track es interesante. Porque dependiendo de la nota que yo elija, es la velocidad a la cual va a estar haciendo esto. Por ejemplo, si yo pongo una nota muy grave. Ahí está variando la frecuencia. Ok, a cierta velocidad. Pero mientras yo voy subiendo en las notas. La velocidad de la oscilación va subiendo. A tal grado que ya en algunas de las notas altas. Esto ya suena como si fuera síntesis FM. En realidad lo podemos poner muy lento. Ahí en las notas graves alcanzamos a escuchar cómo está brincando dentro de las frecuencias. Aquí lo va haciendo más rápido. Y como les digo, empezamos a entrar incluso a un rango de frecuencia tan rápido que esto ya sonaría como FM. Vamos a regresar al modo de tempo. Vamos a ponerle... Ahí un cuarto está bien. Y bueno, este es el modo trigger. Hasta ahora. Es lo que hemos visto. Pero tenemos otros modos. Por ejemplo, tenemos este que es el modo sync. El modo sync más bien significa asíncrono. Es decir, que yo oprimo la nota. Pues si se fijan, no está comenzando siempre del lado izquierdo. Sino que a veces empieza por acá. A veces al final. A veces de este lado. Ok, está como que girando o caminando detrás de forma libre. Sin importar que yo esté oprimiendo una nota o no. Luego tenemos este que es el modo envelope. Este también me gusta bastante porque por si no fuera poco las envolventes que ya tenemos. Nosotros podemos todavía poner más puntos. Y trabajarlo como si fuera un envolvente. Es decir, tener un punto de ataque. Luego a lo mejor un punto máximo. Caída. Y llegar a un punto de sustain. Vamos a decir que este es el sustain. Ahí se queda. Es como si hubiera dibujado un envolvente. Pero podemos cambiarle. O sea, este envolvente se va a estar ajustando al tempo. Podemos hacer más puntos intermedios. Porque en las envolventes normales yo no tengo control sobre eso. Simplemente tengo los puntos normales de ADCR. Y aquí puedo insertar todavía puntos adicionales. Aparte de eso tenemos el modo de sustain envelope. Este es que la envolvente lo va a hacer hasta que yo suelto la nota. Aquí para que se note voy a poner un release más largo. Es decir, esta forma del LFO va a comenzarse a reproducir hasta el momento en el que yo suelto la nota. Suelto la nota. Y ya lo está haciendo. Luego tenemos este otro que dice loop point y loop hold. Aquí yo le voy a poner a que reproduzca. Va a comenzar desde el lado izquierdo. Pueden ver que está repitiéndose aparentemente normal. Pero si yo muevo este punto. Van a ver que se comienza a repetir a partir del punto donde yo ya la haya seleccionado. Por ejemplo, aquí va a empezar desde la izquierda. Llega hasta el final y luego se sigue repitiendo desde acá. Eso es lo que estamos haciendo con el loop point. Y por último, el loop hold. En lugar de estar repitiendo desde el final y el punto que yo puse. Va a estar empezando desde el inicio y el punto que yo puse. Y hasta que yo suelto la nota. Reproduce el resto del LFO. Ok, ahí está. Estos son todos los modos del LFO. Y bueno, aquí también me faltó este otro. Que es para, en lugar de que sean líneas rectas. Lo convierte en líneas curvas. Que es como para darle un poquito más de suavidad. A lo que ustedes hayan dibujado. También es parecido a como si hubiera utilizado el smooth. Y eso es todo en cuanto al LFO. Pueden modular muchísimas cosas. Como pueden ver, de hecho, el mismo LFO. Pueden modular. Por ejemplo, aquí puedo tomar el 2. Y que module, no sé, la velocidad del LFO 1. Y me paso al 2. Y lo voy a poner a esta velocidad. Ahí pueden ver cómo está modulando la velocidad. Se alenta. Se vuelve a... O sea, pueden hacer una modulación cruzada. Que el LFO controle algunos parámetros del envolvente. O el envolvente, parámetros del LFO. Los LFOs entre sí mismos. Y bueno, es una locura. Todo lo que pueden hacer con los LFO de Vital. Así que eso sería todo por este video. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda, déjenmela aquí abajo en los comentarios. Y si les gustó, no olviden dejarme un comentario. Un like. Sobre todo suscribirse. Y activar la campana de notificaciones. Porque si no la activan, es como si no estuvieran suscritos. Si quieren que mezclo más terice alguna de sus canciones. Se pueden poner en contacto conmigo en mi página oficial. AllbyteMusic.com Donde está toda la información de mis servicios. Al igual que samples, presets, plantillas. Selección de equipo para su home studio. Mi nuevo curso de teoría musical. Y mucho más. Eso sería todo por este video. Y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!